Hola, buenas tardes. Somos Lorenzo Barnó y Agnieszka Stepien, del Estudio de Arquitectura Stepien y Barnó. Lo primero de todo, agradeceros a todos los que estéis aquí. Para nosotros es un placer inmenso agradecer la invitación de Comuna Creativa, Brighuni, Semisótano. Y en 6 minutos 40 segundos intentaremos dar un repaso de lo que ha sido nuestra actividad de Stepien y Barnó. Bueno, dicen que todos los caminos llegan a Roma y en nuestro caso sí que era cierto. Nos conocimos ahí hace ya 10 años y, bueno, estudiamos juntos en la Facultad de Arquitectura y en 2004 Lorenzo me convenció que venga a Estella. Esta es Estella. Y, bueno, es un poco lo que también reclamamos es, al igual que Lab, al igual que Semisótano, pues un poco el ser arquitectos de pueblo, de estar en la periferia de la perifería y, aun así, pensar que se pueden hacer cosas interesantes. Vivir y trabajar en una ciudad pequeña nos permitió construir, pero desde el principio teníamos muy claro que no nos queremos quedar solamente con la parte proyectual de trabajo de arquitectos. Y poco a poco íbamos incorporando el trabajo de investigación y de publicación y divulgación de arquitectura. Y quizás el tema de la publicación y divulgación fue un poco lo que nos sacó de este localismo en el que nos fuimos directamente a por él, pero a la vez queríamos algo más global. Y cómo unir estos dos polos fue, a través de la publicación, como veremos ahora, lo que nos ha dado un poco de vida. Desde hace un año publicamos en nuestra propia publicación de arquitectura, publicación digital, Stepin y Berno, y ahí, bueno, es una ventana a través de la cual intentamos promover arquitectos emergentes a través de las entrevistas y publicar artículos de opinión. Y, bueno, pues un poco lo que es para nosotros muy importante en nuestra publicación es más que las opiniones que tenemos nosotros, lo que podamos hacer, lo que hace la gente que se pasa por nuestro blog, los comentarios que se dan, cómo se interactúa. Un poco parafraseando aquí a Miguel de Arquitectónica y Lourdes, pues queremos estar en la red siendo red. Este trabajo en el blog y actitud de ser red también nos ha llevado a poder participar en la plataforma de la Ciudad Viva y, desde hace medio año, publicar artículos con ellos. Y, bueno, también tenemos la suerte de que, bueno, por ahí hay algún despistado que confía en nosotros para que les hagamos las páginas web, pero, básicamente, nosotros no hacemos páginas web. Lo que queremos es crear una identidad digital. Y, precisamente, lo que concienciamos a la gente es de que no hay que estar en la red, sino que hay que estar en la red de una forma abierta, interactiva. Y todo eso, pues, aunque cuesta un poco, pues sí que es una cosa que nos interesa muchísimo. Por otro lado, también queremos compartir algo de lo que pasa aquí en España con el colectivo de arquitectos de Polonia. Y, asiduamente, publicamos, escribimos para una de las revistas de arquitectura, A y B, y, bueno, escribimos, bueno, artículos de diferentes edificios y... Y, bueno, además de escribir y todo este tema de la publicación, pues, evidentemente, también de vez en cuando, pues, hacemos algún proyecto y, como han dicho antes, que a vez menos, pero, bueno, lo intentamos y un poco es lo que os queremos contar a partir de ahora, ¿no? Bueno, en 2004 hemos ganado este concurso, era el primer concurso que hemos hecho como estudio. Es una ciudad deportiva, en Sineda, y este proyecto, bueno, lo más importante para nosotros era cómo incorporar, integrar en la difícil topografía el uso deportivo. Y, quizás, la palabra integración es un poco lo que más nos motiva a la hora de proyectar, ¿no? Pues, por ejemplo, en este otro, que tuvimos la suerte de ganar el segundo premio, era un edificio en el que lo que queríamos era integrarnos en un paisaje de extrema belleza en las Bardenas Reales de Navarra, donde la arquitectura, de alguna forma, pues, tenía que hacer muy poco ruido. Este es el último concurso que hemos ganado. Es un pabellón deportivo y cafetería. Y este edificio intenta enlazar, echar lazos con los edificios circundantes y también volcarse de lleno a su uso deportivo. Y, bueno, quizás nuestro proyecto, bueno, nuestro último proyecto que hemos tenido la suerte de hacer, pues, con nuestro compañero también, José Manuel Detallo, es un proyecto de la guardería en el cual, pues, el objetivo era no competir contra la iglesia románica que estaba presidiendo lo alto del pueblo y, de alguna forma, la arquitectura lo que tenía que hacer era prácticamente desaparecer. Entonces, fue enterrarnos y buscar la luz natural. También nos encanta nuestro trabajo con el cliente privado y siempre intentamos establecer con los clientes una relación muy estrecha para conocer bien sus necesidades y proponer cosas para que sean ellos los que eligen lo que es lo mejor para su manera de vivir. Y para nosotros la arquitectura no es tanto lo que se construye, sino un poco lo que separa la piel de un hombre con el otro, ¿no? Lo que nos interesa es mucho cómo poder actuar desde una perspectiva, pues, mucho más transversal, interdisciplinar y donde estén las ciencias sociales, las ciencias de medio ambiente, pues, muy presentes siempre en nuestras propuestas. Desde que montamos el estudio, no hemos parado de estudiar, de investigar y esto nos ha llevado a dar charlas, participar en congresos y conferencias y, bueno, también en una de ellas conocimos a Juanjo de Semisota, ¿no? Y un poco es lo que hace que estemos aquí. Y os podamos contar que también la otra actividad que tiene este PINIVAR, ¿no? Es Sinergia Sostenible junto a Maya y Arancha, que nace un poco con la idea de transmitir principios de sostenibilidad a un público, digamos, no técnico, no arquitecto, sino un público muy variado y desde una perspectiva no tanto mediática, como se está dando por todos los sitios, sino desde una perspectiva, pues, mucho más real que lo que nosotros entendemos, claro. Una de las principales actividades de Sinergia son los talleres para los más pequeñitos. Los intentamos enfocar desde análisis o, bueno, reflexión sobre maneras de habitar, tanto a nivel de una ciudad o barrio como a nivel de una vivienda. Bueno, y esto han sido 400 segundos que han dado para el que han dado, cinco años de estudio, cinco años de actividades, que hemos intentado dar una perspectiva un poco amplia y, bueno, a partir de ahora cualquier duda o sugerencia, tenemos toda la noche para hablar. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por la atención. Gracias.